¡Ay! ¡Jijiji! ¡Aaaaaaah! ¡Socorro! ¡Noooo! ¡Aaaaaaah! ¡Socorro! ¡Jijiji! Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de VENCRAFERENSE CODAR. Estamos con Menosita en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bonita ¡Ali! 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 ¿Por qué? No sé. ¡Porque estamos en un mapa de pizza! ¡Aaah! ¡Si! ¡Hasta las cortinas son de pizza! ¡Hasta las cortinas están llenas de pizza! ¡Está todo lleno de pizza! Es una cocina llena de pizza y con cosas de pizza y con... ¡Oye! ¿Qué? Si les gusta la pizza que le den a like. Y... Y ponen en los comentarios de qué solís comer la pizza. Comunique eso de queso, de sólo queso margarita, tatatatatata Vale, me gusta que pongan en comentarios su tipo de pizza favorita Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es jugar un Hide and Seek pero personalizado No es ningún servidor ni nada, lo estamos haciendo nosotros en nuestro propio ordenador Y... nos vamos a esconder en... pues en formato pizza Básicamente, esa es la... esa es la cosa Entonces, ¿tú qué quieres? Espera, 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 espera Si queréis más veces este tipo de juegos en plan... escondidas... súper geniales como esta pues un like, evidentemente ¡Oooh! ¿te quieres esconder? Sí. Vale, pues entonces yo soy el buscador. Le vamos a dar a Start y, supuestamente te vas a esconder, tenés 30 segundos para esconderte ¡Oh! ¡Mira mi cabeza! Tengo una cabeza de... 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 de coco, de las galletas No? Si Y tu que tienes? Tienes algo? Yo tengo una armadura, no se porque Oh, porque eres la que se esconde Estas preparada? Eh, no puedo, osea, no puedo volar Como que vas a poder volar? Uh! Eh, hola? Porque me he caido de la mesa Ah, has muerto Has muerto! He ganado! Bien! He ganado! Que esta pasando aqui? Dale Ota No te caigas de la mesa El suelo es muerte vale? Diez segundos Me faltan 10 segundos para buscarte Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Dónde estaaas? Oh! Que hay tiempo para buscarte ¿Cuanto? 300 segundos Son, son muchos son 5 minutos no? Sí, son cinco minutos. Es bastante, es bastante, sí. Vale, aquí falta un trozo de pizza. Entonces por aquí has pasado tú, ¿eh? ¡Oh! Espera, te voy a quitar el autosalto porque... ¡Oh, tío, el autosalto! ¡Fuera! ¿Pero quién tiene autosalto en el juego puesto, tío? ¡Hola! ¡Es un laberinto, tío! ¿El qué? ¡Hola! Lo de abajo de la pizza. ¡Hola! ¡Melesita! ¿Dónde estás? ¡Trocito de pizza! No me vas a encontrar en la vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Oye, pues tendrás que moverte, ¿no? Sí, me estoy moviendo. Ah, vale. ¡Trocito de pizza! ¿Dónde estás? Me estoy moviendo a un sitio todavía más complicado. ¡Oh! ¿Qué has encontrado? Un salto. Un super salto. Estoy súper bien escondida. ¿El hitter tiene fireworks? Ok, 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 ok. O sea, que tienes para poder trolarme un poquito, ¿no? Sí. Tienes para poder trolarme un poquito, ¿no? Vale. ¡Hop! ¡Uy, que me caigo! Vale. Cariñito. ¡Hop! ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡No fastidies! ¿Qué he visto los fireworks por aquí? ¡Hop! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ali! No estás aquí, ¿no? Estaba. ¡Estamos aquí, tío! ¡No me fastidies! ¿Y dónde has ido? Me he movido. ¿No queréis que me moviera? ¡Shh! ¡No! Yo no he dicho eso. ¡Kari! Dime cosita. ¿Y dónde estás? ¡Holi! ¡No te veo! ¿Quién es que me dejé ganar? ¡No! ¡Para nada! Pero no sé dónde estás. Es muy difícil jugar así, ¿eh? Sí, ¿eh? Oye. ¡Dame una pista! ¡Huelo a pizza! ¿Has vuelto a la pizza? ¡Hueles a pizza! ¡Hum! ¡A pizza en caja! ¡Hueles a pizza en caja! ¿Dónde hay una caja de pizza, tío? ¡Tío! ¿Qué es eso? No sé, una pizza horizontal. O vertical, perdón. ¡Tío! ¡No sé dónde estás! ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Me puedo mover? Sí, claro, claro. Puedes, puedes, por supuesto. ¡Te has caído! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Me toca esconderme a mí ahora! ¡Vale! ¡Fringa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Kari! ¡Dime! ¿Dónde tú estás? ¡Ay, el parto! ¡Estoy... ¡Cerca! ¿Ah, sé? ¿Sí? ¿Me estoy acercando? ¡Ehm, no! ¿Y ahora? ¡Ahora sí! ¡Koki! ¡Ali! ¡Hola, hola, caracola! ¿Vale solo con verte o te tengo que tocar? ¡No, me tienes que tocar, claro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! ¡Frio, frío, frío! ¿Cómo se lanza esto? ¿Cómo se lanzan los fuegos artificiales? ¿Qué ha pasado? ¡Que me he caído! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? ¿La hablas perdido o la cosa? ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Qué mala gente! ¡Me toca, me toca, me toca! Estaba aquí un subido en la Pepsi. ¡Me puedo meter en la Pepsi! ¡Ah, vale! Estaba ahí en el cristalito y te estaba viendo todo lo que te movías. Sí, sí, vale. ¿Te toca a ti entonces? Hombre. Vale, pues dale ahí. A ver si no me caigo. Vale, venga, escóndete, Kari. ¿Estás lista? 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, ningún segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me he escondido fatal. ¡Hola! ¡No! ¡Me he sacado! ¡Me he sacado! ¡Me he puesto nerviosa! ¡Te has puesto nerviosa, mi amor! ¡Te gané! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Me toca esconderme! ¡No! ¡Digo, sí! ¡Eso es! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Venga, vale! ¡Venga, va! ¡Me escondo, me escondo! Ok, 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 vale, 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 vale. ¡No mire mi pantalla, eh! ¡No mire! ¡Que tú eres mucho tú de mirar mi pantalla, eh! ¡Nunca! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tres, dos, uno, cero! A ver. A ver qué, qué vas a ver. Te estoy viendo si me veía tu game tag. ¡Ah, claro! ¿Voy bien? No. ¡Ocho! ¡Tengo miedo! ¡Ostras! ¿Y eso? Ah, que te ha lanzado, ¿no? No estás aquí, claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo eres tan tonto! ¡Ah! ¡Estaba justo en el spawn, tío! ¡No me habías visto! ¡No me habías visto! ¡Venga, otra, otra, otra! Y así podemos ir mirando el mapa. Yo busco, ¿vale? Venga. Venga, escóndete. Pero escóndete bien esta vez, ¿eh? Venga, va. No hay a la primera como sin pistas. Es que te ganas sin pistas la anterior. ¿Estás lista? No. ¿No? ¿Necesitas un segundo más? No. ¿Seguro? ¿Estás segura? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estará, Melesita? ¿Dónde estará, Melesita? La, 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 la... Coño. ¿Y se mató? ¡No, otra, otra, otra! ¡Y se mató! ¡Y se mató! ¡Me he confundido, me he confundido, me he confundido! ¡Se mató! No te caigas, ¿eh? ¡Por favor! Joder, pues lo estoy intentando. No te caigas, ¿eh? ¡Por favor! ¡No te caigas! ¡Leches, leches, leches! ¡He cogido un salto sin querer! ¡Dale, Kari, huye! ¡Huye, Kari! ¡No! ¡Huye! ¡Venga, que te voy a ir a otro atrapado! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esto es Hyder, sí, que significa esconderse. Leches, es que he cogido un salto. ¡Mira, está aquí el salto que he cogido sin querer! ¿Cuál, este? ¡Oye, te he dejado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que la Merecita! No sé dónde está ahora mismo. A ver... Ay, 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 ay! ¿Estás por aquí, no? jajaja holi holi jajaja si te caes vale fíjame dale uuuu venga te voy a dar otra oportunidad porque es que pobrecita mía se te esta dando mal se te esta dando un poquito mal 3 2 1 vamos a ver un vistazo general un vistazo general ya estas si y además bastante bien bastante bien esta vez en serio no estas aqui debajo no no se yo eh a ver vamos a echar un vistazo por aca tio donde estas esto es para volver no quiero volver por aqui me tienes que dar una pista luego eh vale porque si no no vale ala que agresividad no 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 me podias matar con una pizza te imaginas que te hago comerte un trozo de pizza hasta que te ahogues ala ah ya se donde estas no lo he visto pero estos son dos cuchillos cuchillos no andas lejos de pensamiento pero si de lugar si de lugar eh mas cuchillos no has visto mi no tio donde estas donde estas donde hay mas cuchillos donde hay mas cuchillos tio donde buscarias tu cuchillo fue una cuchilleria bueno en un cajon por ejemplo a ver cajones cajones ojo que aqui hay aqui hay cuchillo tio no se donde estas ahhh te vi 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 prepárate que voy a por ti que vas a venir tu pero si ya estoy ahi ehhh si te has enfregado de roya como no la gane como joder ahhhh que? con que me ibas a matar decias? con que me ibas a matar? te vas a caer te vas a caer pero mira con esto voto ah muy bien cari y ahora que? jajajajajajaja una mas de esconderme yo eh venga me apetece esconderme un poquito sabes? venga vale me voy a esconder muy bien esta vez no como las otras que ha sido en plan en plan cacoso y super fácil para ti vale a ver si puedo ponerme aqui y aqui no y aqui eso espero eh que tu eres mucho de hacer trampitas oye tio que no puedo saltar vale no no puedo ponerme ahi ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay hay 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 oly aaaah socorro no aaaah aaaah socorro para donde he ido olyiii he desaparecido otra vez soy el magicius el magician cuido 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 ay 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 vale uuuu vale tío no se donde estas aaaah no estoy tío y ahora que hago como voy de aqui tío que no se como salir de aqui no se como salir de aqui tío voy a pillar la altura hay por aqui a ver uuuu que si tío pues bueno aquí es que ni de coña me encuentras claro vale a ver a ver a ver que me he quedado aqui pillado y ahora no se como salir de aqui tío vale ahora como salgo de aqui tío ah mira aqui vale esto que es un trozo pizza tío que no tengo forma de salir de aqui ay 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 me quedo aqui pillado socorro ya solo te toca decirme donde estas si estoy en una caja de pizza no no estas en una caja de pizza si es una caja de pizza esto pero pero no puedo escapar de aqui pero estas en el monton de cajas hay dos cajas de pizza cari pero 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 me quedo aqui nooo por que por que ay ay hola cariño te has matado te has matado te has matado te has matado en serio no me estoy creyendo a mi misma de verdad te has matado a ti misma holi cosito mira donde estoy todavía no me has visto no me has encontrado ay 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 aqui 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 no me ve shhhh shhhh silencio silencio esta muy concentrada ay 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 me has pegado un cachetazo un cachetazo mi vida me has pegado un cachetazo por que me has pegado cari yo estaba ahí sin hacer daño a nadie un cachetazo siii asi que nada chicos espero que os haya gustado mucho del video que dejais muchos me gustas para subir este juego con mas gente incluso si quereis vale lo podemos hacer con mas gente queriamos probarlo y espero que os haya gustado bueno hasta el siguiente video chicos adios 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 adios